por fin lo que hacía falta en la televisión está aquí más éxitos TV la radio para tus ojos un programa televisivo donde te ponemos solo éxitos de los ochentas y los noventas y actuales en inglés y en español la confusión de no saber si o si no voy esquivando tus miradas get up, get up, get busy, do it, get up, and move that party, get up, people, I can't do it, for the night is all amor fugado me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado te vas a otros cielos y regresas como los colibríes the saints are coming the saints are coming I say no matter how I try to realize it's only part I never really knew that she could dance like this she make a man wanna speak Spanish como se llama bonita mi casa Shakira Shakira head to life head to the present time drama fantasy pero eres para mi me lo ha dicho el viento eres para mi lo ha agarrado el tiempo eres para mi además para el ojo alegre cada semana disfruta de la sexy de la semana what you gonna do with all that junk all that junk inside your trunk I'mma get, 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 get you drunk get you love drunk off my hump my hump, my hump my hump, my hump, my hump my hump, my hump, my hump my lovely little lumps check it out enlaces en vivo desde los mejores antros del país con la conducción de Estefanía Iglesias que tal amigos como estan bienvenidos a mas exitos tv la radio para tus ojos donde en esta hora vamos a estar recordando música de los 80's de los 90's y vamos a estar tocando también música de ahora porque no que bueno que sigues con nosotros y que te estas divirtiendo te estas divirtiendo verdad porque yo me la estoy pasando de maravilla los voy a dejar con este video musical que me encanta ellos son Tecnotronic y Get Up y lo prometido es deuda señores y señores llego el momento del video de la semana ella es la chica sexy de la semana Teresa Norín y es nuestra ganadora y vino desde Washington amigos así es la voy a dejar con este video que es tocame en silencio Más Éxitos TV un programa moderno para los jóvenes de ayer y de hoy Más Éxitos TV esto es una producción de Golden Moon Media Más Éxitos TV